Con dicha reforma, el Ministerio de Energía y Minas dará seguimiento y revisión de las concesiones mineras otorgadas para determinar el cumplimiento de las obligaciones. También tendrá la facultad de cancelar concesiones en caso de incumplimientos de los acuerdos suscritos entre las partes. El Ministerio de Energía y Minas ejecutará un seguimiento y revisión de las concesiones mineras otorgadas a la fecha de publicación de la presente ley para determinar el cumplimiento de las obligaciones de los titulares mineros, facultándose al Ministerio a cancelar dichas concesiones en caso de incumplimiento o establecer acuerdos de cumplimiento en los casos que amerite con los concesionarios mineros infractores. También dará seguimiento a las exportaciones minerales que realicen en casas de empeño y comerciantes de metales preciosos. El ordenamiento de la minería artesanal y a pequeña escala, MAPE, la erradicación del mercurio en el procesamiento artesanal y promover el uso de buenas prácticas ambientales, incluyendo las instalaciones de plantas de beneficio de procesamiento de sustancias minerales en áreas de reserva minera y otras. El Ministerio de Energía y Minas es la instancia competente en materia de inspección, vigilancia y fiscalización de las operaciones relacionadas con el aprovechamiento racional de los yacimientos minerales. Sin perjuicio de lo establecido en la ley de organización, competencia y procedimientos del Poder Ejecutivo, tendrá las siguientes funciones y atribuciones. G. Autorizar la procedencia y el seguimiento a las exportaciones de minerales de las casas de empeño. En caso de incumplimiento de este literal, el MEN está facultado para el cierre o intervención del sujeto obligado. H. Nombrar interventores en los casos de incumplimientos establecidos por el MEN en consonancia al artículo 2 de la presente ley. Artículo 84 bis, para otorgar concesiones en las áreas de reserva minera, los interesados deberán suscribir alianzas, asociaciones, sociedades con empresas privadas, públicas o mixtas, o cualquier forma de participación que proponga el Ministerio de Energía y Minas MEN. Noticias 12, Darlene Tellez.